¡Karen! ¡Yo! ¡Oh! Lo siento, amorcito. Estoy un poco distraída. Esperando a que llegue nuestro bebé. ¡Oh! Eso tiene sentido. ¡¿Un bebé?! ¡No quiero un bebé! Es muy tarde para evitarlo. Ya han pasado nueve meses y el bebé ya no está en pedidos pendientes. ¿No podemos cambiarlo por crédito en la tienda? ¡Nuestro bebé llegó! No, si yo puedo evitarlo. ¡Oh! 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 ¡Un planktoncito! ¡Mira qué lindo es nuestro bebé! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Esa cosa ni siquiera es una calculadora gráfica, debilucho! ¡Debilucho! ¡Vamos! ¿Cómo puedes mirar el pequeño teclado de nuestro bebé y decir que no es el más lindo? ¡No! ¡No!